No me importa ni quiero saber Tranquila que yo estoy muy bien Pero mejor si no te vuelvo a ver Yo sé que solo es cuestión de tiempo Mientras tanto derrumba mi bebé Mira como la paso bien Sin ti yo me la paso bien Te olvidaré Y fue de la que me falló primero Y ahora es mejor así el sueltero Buscando amor, espero un pasajero Te olvidaré Porque yo del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa Será una arena bajo el agua Ahora que estoy soltero Hago lo que quiero cuando quiero Nada más Un momento en mente tengo que decirte No sabes de lo que te perdiste Yo vivo gozando y tú estás triste Y ahora es mejor así el sueltero Con lo que pica caramelo Tu amiga no hace falta Sueltero Dejo que te vaya Cierra puertas Me voy pa' la playa Tú fuiste la vida Y me voy a lo primero